El secretario de Gobierno también entregó a Noticias Cable Plus para este informe especial un balance de seguridad de lo que va corrido del mes de mayo en comparación con el mismo mes en el 2022. Algunos delitos disminuyeron considerablemente, mientras que otros aumentaron. Procedo a leer la siguiente gráfica. Los homicidios en el 2022 fueron seis, mientras que para el 2023 fueron cinco. Las lesiones personales aumentaron en el 2023, al igual que el hurto a personas, perdón, el hurto a residencias disminuyó en el 2023, al igual que el hurto a comercios. El hurto a personas bajó en algunos puntos, mientras que el hurto a automotores aumentó en el 2023. El hurto a motocicletas ha permanecido igual, según el secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana. Quiero cerrar ese tema delictivo indicando que se han presentado unos casos de extorsiones o de llamadas extorsivas de cárceles. Creemos que desde la Secretaría de Gobierno, a través de nuestra jueza pública, Gaula Militar y Gaula Policial, se ha realizado campaña suficiente para que el municipio de Guarne entienda que por más intimidación que se realice por parte de esas personas, son personas que no se encuentran aquí en el municipio de Guarne, son personas que realizan esas llamadas desde, en la mayoría de los casos, desde centros de reclusión, diferentes cárceles del país, incluso desde otros departamentos, se tiene identificado por Gaula Policial y Militar que la mayoría de las llamadas que se realizan en el municipio de Guarne, vienen desde cárceles ubicadas en el departamento de Norte de Santander. Entonces la importancia de que la ciudadanía confíe, informe a tiempo, de manera oportuna todos estos casos para que reciban la asesoría pertinente y por ningún motivo denuncien estos hechos. Se nos presentó, desafortunadamente, se nos presentó la semana pasada un hecho donde una persona pues totalmente intimidada hizo una consignación de 3 millones de pesos, se pudo verificar y el número de donde recibía la llamada era desde un centro de reclusión por fuera del departamento. Y desafortunadamente pues acude a la autoridad o acude un amigo que de pronto conoce esa modalidad ya cuando se ha realizado la consignación. Entonces invitar a toda la comunidad del municipio de Guarne, reiterar que en el municipio de Guarne no tenemos hechos o casos de extorsión real en el territorio, donde un grupo o una persona llegue y realice la extorsión. Todas son a través de llamadas telefónicas y estas se realizan de diferentes, en su mayoría, desde diferentes cárceles del país. También el comandante de policía del distrito número 6 entregó su versión de esto de balance de seguridad. Bueno, de igual manera destacar que en el municipio de Guarne, en el transcurso de la última semana se han capturado cinco personas por diferentes delitos, de las cuales podemos resaltar dos capturas por tráfico y porte de estupefacientes, personas que fueron sorprendidas en flagrancia al parecer vendiendo sustancias de estupefacientes en el municipio de Guarne. También venimos realizando actividades preventivas, disuasivas y de control territorial en cada una de las veredas de Guarne para concientizar a la gente, uno, del autocuidado en el tema de hurto a residencias y dos, para que esté la presencia constante de la institución policía nacional y no dejársela tan fácil al delincuente. En el entendido que Guarne, al ser la puerta de entrada al área metropolitana, muchas veces también es atractivo en su zona rural para todos los delincuentes, para los delitos de impacto que afectan la seguridad ciudadana. ¡Gracias!